La creación del voluntariado Amarse, podemos agregar una instalación más y la razón de hoy de estar aquí es la creación que es nuestra tiendita que va a llevar por nombre Manos Mágicas. Que llena de mucho orgullo y satisfacción, que es el primer CAM básico con un comercio de esta magnitud. Vamos a tener muchas más oportunidades a la integración de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Igual, a los padres de familia, siéntanse por seguro, que vamos a seguir dando todo lo mejor de nosotros. Quisiera pedirles un minuto de aplauso a la señora Laura. Va a ser el primer CAM que tenga una tiendita y eso significa también que es el primer lugar que va a romper esa puerta grande que luego muchas veces cerramos a la inclusión. Que todo lo que ellos hacen vale y vale más, mucho más, porque tienen un trabajo extra, un plus, porque ellos lo hacen con el corazón. Gracias. Y es un día mejor, es lo que en el diablo, en el aire se respira la mejor. Gracias.